La sismología es propagación de ondas mecánicas. Las ondas de sismología son o de corte o de compresión, o son de PIS. Es lo mismo que se estudia en acústica. En Canadá fue una experiencia muy enriquecida de manera humana, con la cual yo buscaba, porque estuve mucho tiempo en universidades. En universidades muchas veces tienes proyectos en los cuales no tienes aplicaciones directas, entonces como científico uno no sabe a qué sirve. En Canadá era un instituto que era muy enfocado a la industria, entonces todo era para industrias. Fue importante para mí, para ver lo que podía hacer, a qué servía, me daba un papel, pero muy rápidamente también vi los límites de eso, que son estudios que no van muy lejos, son mucho por el dinero, hay mucha política en eso también, y se podría hacer muchísimo más, pero el problema de la ciencia ahorita es los patentes, la mundialización, y se pierde mucho conocimiento justamente por el secreto industrial, por los patentes, y pues es muy triste, porque todo el mundo va por este camino, y lo que creo es que como en Canadá, que era muy de derecha capitalista, quería hacer una investigación rentable, que de algún punto no es realmente posible, entonces por ejemplo allá hacíamos proyectos con 100% de financiamiento de la industria, y en México, que es un país que no tiene el mismo, pues tiene un poco la misma línea, pero no tiene el mismo desarrollo, todavía se ve que se da un lugar más humano a la ciencia. Muchas cosas que se desarrollan ahorita son la propagación de ondas en el universo, en el universo es totalmente vacío, entonces se propagan ondas, y hay mucha aplicación a las ondas, muchas cosas que también se... hay una dualidad en la física, que es la onda corpúscula, entonces hay un punto de vista que es que todo se puede ver en ondas, entonces me gustaría ver un poco más justamente a escalas más pequeñas cuánticas, justamente la propagación de ondas, y cómo se vincula con respecto a la partícula.